Buenas tardes en este 5 de junio, lunes, festividad por cierto en Barcelona, En su vida, película francesa que no había visto, coproducción con Bélgica del año 2021, es una conmovedora y poderosa lección del Carpe Diem. Lo protagonista, Catherine Deneuve y Benoit Bajimel, es un paciente terminal que vive el viaje emocional que supone la aceptación de la muerte, el dolor, la valentía, la soledad, la libertad, la impotencia, un crisol de sentimientos en el que aflora las luces de la vida entre la oscuridad que supone algo que se llama muerte y que sigue siendo un tema tabú en la sociedad española. Un año, cuatro estaciones, para bailar con la enfermedad, para domesticarla, para entenderla, lo que significa morir mientras está vivo. Esta es posiblemente la enseñanza que nos deja este drama esperanzador, en el que se aborda el efecto que tiene la musicoterapia en el ámbito de los cuidados paliativos. Un voyage, voyage, un buen viaje final que no tiene desperdicio. Enternecedor, para los que creemos en la eutanasia, para los que creemos en el suicidio asistido, para los que creemos en la dignidad a morir, para los que creemos en la vida que hemos vivido. Salud a todos, estamos en Iles, la edad puede con nosotros. Hasta pronto, espero.